Nos dice en un triángulo ABC, nos está diciendo que AB vale 20, BC vale 13 y AC vale 21. Calcule la distancia del varicentro de la región triangular ABC al lado AC. Para poder recordar, muchachón, el varicentro es la intersección de las medianas, así que eso deberíamos considerar para ello, ¿no? Ahí está. Muy bien, listo. Bien, vamos a ver por acá. Tenemos el triángulo ABC. Ah, ya, la práctica que me ha tocado, muchachón, es de la sesión 8. De la sesión 8 me tocó expresiones algebraicas. Entonces, por acá yo tengo entonces el triángulo ABC, ¿ok? Por acá tenemos el 20 que vale AB, el 13 que vale BC y AC que en este caso vale 21. Nos piden entonces la distancia del varicentro hacia el lado AC. O sea que yo necesito trazar en este caso la mediana, que acá le pondría un M, ¿no? Que en este caso, por ser mediana, muchachón, nos daría dos segmentos iguales. Ahora bien, me están pidiendo entonces la distancia del varicentro hacia el lado AC, ¿ok? ¿Listo? O sea que a este de acá le vamos a poner un X. Ya, eso es importante tenerlo en cuenta, pues, muchachón. De repente quisiesen ustedes que trace las medianas, pero ya que yo pueda trabajar con una, es en ella o en cualquiera de las tres elegir un punto y elegirlo como varicentro, ¿no? Sin necesidad, en este caso, de trazar. Obviamente, el poder trazarlo nos daría un poquito más de precisión. Si ves un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero ya sabiendo que hay un punto de esa mediana o de las tres medianas que nos da el varicentro, no hay ningún problema. Ahora, acá tú tienes que recordar que la proporción que habría entre los segmentos generado por el punto en esa mediana es de la siguiente manera. Si vamos desde el vértice al varicentro, del varicentro, el punto medio y su lado opuesto, están en la proporción de 12 a 1. O sea que si yo acá le pongo A, este sería, en este caso, 2A. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallaremos esta medida? Pues, podemos aprovechar acá el poder aplicar el teorema de Heron. Como tenemos los lados del triángulo, yo puedo trazar a partir de B otra perpendicular hacia el segmento AC, que en este caso le daría H. Entonces, ¿qué nos indica el teorema de Heron? Nos dice que el H sería igual a 2 sobre la base, que en este caso viene a ser 21, por la raíz cuadrada de la multiplicación del semiperímetro por el semiperímetro menos cada uno de los lados. Pero en este caso yo necesito saber cuál es el semiperímetro. El semiperímetro, muchachón, no es más que la mitad de la suma de los lados, que en este caso vamos a poner 20, más 21, más 13, entre 2. A ver, ¿cuánto nos daría por acá? 41, 54. O sea que nuestro semiperímetro viene a ser 27. Entonces, este de acá viene a ser 27. Y ese va a multiplicar por los factores que van a venir, van a ser la diferencia del semiperímetro por cada uno de estos tres lados. O sea, 27 menos 21, 6. 27 menos 20 viene a ser 7. Y 21 menos 13 nos daría 14. Obviamente, en este caso, si en caso no te gustase solamente multiplicar, pues trabajamos por estrategia. Este 6, como tú te darás cuenta, es 3 por 2. Y este 14 es 2 por 7. Y vamos a la siguiente idea. 2 sobre 21 por 27 por 3, 81. Yo sé que le voy a sacar la raíz cuadrada, 9. 2 por 2 son 4, le saco la raíz cuadrada, 2. Y 7 por 7, 49, que si le saco la raíz cuadrada, viene a ser 7. Ahí está. Entonces, nos quedaría algo así. Séptima 1, séptima 3, tercia 1, tercia 3. O sea, prácticamente nuestra altura nos estaría saliendo 12. Ahí está. Muy bien. Pero recuerda que a mí me están pidiendo hallar el X. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Date cuenta que estos dos son paralelos. Lo cual, claro, tú dices, ¿no? ¿Pero por qué paralelos? Porque estos ángulos son iguales. Son ángulos correspondientes. Y cuando hay ángulos correspondientes, estos dos tendrían que ser paralelos. Ahora, eso me lleva a decir que si este de acá viene a ser alfa, este es alfa. Y es por eso que podemos trabajar con dos triángulos semejantes, ¿no? La semejanza de triángulos lo puedes sacar a partir de dos ángulos congruentes. O sea, que este triángulo pequeño con este triángulo grande vienen a ser semejantes. ¿Qué es lo que se cumple por semejanza de triángulos? Por acá lo vamos a hacer. Que este ladito, que vale A, va a dividir por este ladito, que en este caso es X. Y los mismos lados consideran este triángulo, consideraremos en el otro triángulo más grande. Este de acá, que vale 3A. ¿Sobre quién? Sobre este ladito, que vale 12. Ahí está. Simplificamos AA, tercia 1, tercia 4 y cruzamos. O sea, que mi X termina valiendo ¿cuánto? 4. O sea, que la respuesta del problema número 28 viene a ser casita pues muchachón.